El tema que preocupa en la capital risaraldense es la agresión de la que han sido víctimas, se calcula, más de 20 mujeres. Más de 20 mujeres por parte de un hombre quien se desplaza en una motocicleta y las agrede, pues la mayoría de ellas reporta que a piedra. ¿Qué conocimiento sobre esta situación y qué acciones se han venido dando de parte de la Personería Municipal de Pereira? Doctora Sandra Lorena Cárdenas, Personera de Pereira, bienvenida. Bueno, un saludo muy especial para todos quienes nos acompañan a esta hora. Y pues, infortunadamente, como bien lo mencionas, esta situación ha sido muy preocupante, se ha hecho viviente en las últimas dos semanas puntualmente y tiene relación con esta conducta reiterada de una persona que al parecer se moviliza en una motocicleta azul, un hombre, y observa a mujeres en ciertos sectores de nuestra ciudad, las agrede con unas piedras de un tamaño muy considerable que les ha dejado lesiones muy delicadas en su rostro y en su cuerpo en general, cuando las arroja, porque esa es como la intencionalidad con que realiza esta conducta. ¿Se han recibido denuncias de esta naturaleza, doctora, en la Personería de Pereira? Sí, nosotros hemos hecho el acompañamiento a las víctimas, estamos con ellas en constante comunicación y hemos hecho como toda la articulación institucional para que la conducta sea denunciada oficialmente a la Fiscalía y que sean practicados los exámenes medico-legales que se requieren como prueba de estas situaciones que se han venido presentando en nuestra ciudad y el día de ayer con la novedad que dos niñas resultaron también víctimas de esta conducta tan delicada que se sigue presentando en la ciudad. Casualmente, ayer, doctora, hubo una reunión en la gobernación en donde se trató este asunto y se llegó entonces a ofrecer una recompensa de parte de la gobernación de 10 millones de pesos y de la alcaldía se anunció también una recompensa de 20 millones de pesos, o sea que son 30 millones para quien dé información que permita la captura de este sujeto que anda cometiendo, que anda haciendo de las suyas en las calles y en las avenidas de Pereira. ¿Cuál ha sido el sector más vulnerable o donde más se han registrado este tipo de denuncias, doctora? El sector de Cuba. Casi todos los hechos se han presentado hacia esta zona. En el sector de Cuba hay diferentes barrios, es donde en mayor medida se ha evidenciado la situación. ¿Qué recomendación da a las mujeres la personera de Pereira? Bueno, lo primero es insistir en la denuncia desde el primer momento que tuve contacto con ella. Con ella, así se los hice saber, puesto que algunas víctimas pensaban que con exteriorizar estos hechos ante redes sociales era suficiente y pues se requiere la denuncia en las instancias competentes y la valoración para establecer las incapacidades y las escuelas que ha dejado estos hechos. Y por otro, estar atentos que todas las autoridades estamos allí presos para prestarles el debido apoyo y acompañamiento a las víctimas. Y pues lo más importante por ahora y la prioridad de las autoridades policías es dar captura a lo más pronto a este agresor. Esta es una especie de bullying, ¿cierto, doctora? Sí, se trata de una conducta retirativa al parecer generada por algún hecho de naturaleza psiquiátrica porque tiene el mismo patrón de agredir a mujeres que transitan solas por las calles y con las mismas piedras de un tamaño considerable con la finalidad de generar las elecciones en su rostro. A propósito de bullying, el bullying escolar, el bullying en las instituciones educativas, ¿cómo estamos en Pereira? Es una situación que viene continuándose dentro de su contexto y tiene que ver puntualmente con el retorno de los estudiantes en la presencialidad. Recordemos que por espacio de casi dos años ellos estuvieron alejados de las aulas y ahora regresan y ese encuentro genera conflicto, genera que ya no está pues como la costumbre de la convivencia, pero sobre ello todas las instituciones educativas están trabajando para lograr adecuados espacios de interacción con la convivencia que se requiere. Bien, doctora Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, muchísimas gracias por este tiempo con KF News, Noticias del Eje, muchos éxitos. Muchas gracias y muy buen día para todos. La conversación entonces con la señora personera de la capital risaraldense, Sandra Lorena Cárdenas, sobre este asunto que preocupa, nos preocupa a todos. La agresión de que han sido objeto, se calcula, unas 20 mujeres, unas 20 mujeres, la cifra puede ser superior o puede ser inferior, pero alrededor de 20 mujeres han reportado en Pereira que han sido víctimas de agresión de parte de un hombre que se desplaza en una motocicleta, ya lo decía la doctora Sandra Lorena Cárdenas, Sepúlveda, la personera de Pereira. Se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos, 10 aportados por la gobernación de Risaralda y 20 más de la alcaldía de Pereira, así lo anunció ayer el propio alcalde Carlos Alberto Maya López. Servicio informativo KF News, Noticias, una recompensa para quien da información que permita la captura de esta persona, que desde hace ya varios meses, porque los reportes vienen desde el mes de enero, como decíamos ahora, está cometiendo de las suyas en calles y avenidas de Pereira, especialmente del sector de Cuba.